¡Cierra la cama! ¡Dime! ¡Bobito no va a comer! ¡Ah, mirad! ¡Dene! ¡Dene, tía! ¡A vos traes! ¡Ponte aquí al lado de ella! ¡Primo, oí el toque! ¡Muy bien, así! ¡Princesa, vente! ¡Princesa! ¡Que amaba tu mamá! ¡Y te va a papá! ¡En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo! ¡Amén! Señor, bendice estas santas cenas que Tú nos has reunido para servirnos de ellas, Señor. Permite que sea de nuestro agrado y que también aquellos que no lo tengan, Tú se la dé, también se Jesús. Bendice todos los hogares que están aquí presentes y los que no están, que hayan podido disfrutar de estas santas cenas. Bendice, Señor, todo este santo hogar y todo lo que están en este hogar. Gracias, Señor. Amén. ¡A comer! ¡A comer! ¡A comerciales! ¡A comer! ¡A comer! ¡A estar en nada! No, 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 no.